Oración para que todo salga bien en este día. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Dios mío, aquí estoy delante de Ti, suplicándote por favor que me ayudes en este día, inundando mi corazón de paz, de alegría, de esperanza, pero sobre todo de muchísima fe, para que todo me salga bien. Yo sé que mucho depende de mi ánimo, de mi entusiasmo, y hay veces, Señor Jesús, en que Tú me conoces muy bien y me encuentro con ánimos caídos, me encuentro desesperado, cansado y agobiado. Por eso te pido, Señor, concédeme por favor en este día muchísima fe, para que viva con intensidad, con alegría y con amor todo lo que esté por venir. Te agradezco sobre todo, mi Señor, porque en este día me regalas la nueva posibilidad de abrir los ojos y de contemplar la hermosa creación que Tú has preparado para mí y para el mundo entero. Reconozco que hay muchas personas que están en cama, que están enfermitas y que no pueden disfrutar de este día maravilloso, mas sin embargo estoy yo aquí. Estoy sano, me encuentro bien y por eso te prometo que me voy a esforzar para vivir este día en santidad, con entusiasmo, con gozo y de esa manera estar contento y no desaprovechar ninguna posibilidad que yo tenga de poder alcanzar cosas maravillosas en Tu santo nombre, Señor Jesús. Ayúdame, te lo suplico, para no desaprovechar este día que tengo delante de mí en penas, en tristezas o en desesperación, sino al contrario, aprovechar este día para alcanzar cosas maravillosas en Tu santo nombre, Señor. Ayúdame, Señor, para tener una mente optimista, para tener una boca sonriente, unos ojos alegres, un corazón lleno de esperanza. Ayúdame a darme cuenta que soy una persona muy bendecida por Ti y que no tengo nada que reclamar, sino al contrario, solamente estar agradecido, estar contento y ponerme en Tus santas manos, con la firme certeza de que cosas hermosas y maravillosas van a suceder, porque sin duda Tú has preparado este día para que sea increíble y para que cosas lindas sucedan a cada instante y momento. Por eso te agradezco con todo mi corazón y estoy aquí delante de Ti para decirte que te amo muchísimo y te doy las gracias porque hay alimento sobre mi mesa. Te doy las gracias porque eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios digno de ser amado por sobre todas las cosas. Y te pido, Señor, que me ayudes, por favor, a dar testimonio de que yo te amo muchísimo. Concédeme la gracia de que todos mis actos, mis acciones, mis pensamientos sean para Ti, Señor Jesús, y de esa manera yo pueda entregarte todo lo que tengo y todo lo que soy. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concede que en este día yo pueda caminar por el camino correcto, por la senda del bien y no me desvíe a la tentación, al desánimo, a la pérdida, al sinsentido. Tú sabes, Señor, que te amo muchísimo. Por eso, ayúdame, por favor. Quiero, Señor, que me concedas la gracia de no equivocarme de camino, sino que me cuides y me protejas para que siempre vaya por el camino del bien, que mis enemigos no me pongan trampas, que las personas malas no se acerquen a mí, tampoco la desgracia, la enfermedad, la angustia, la desesperación. Yo quiero descansar en Tus santas manos. Por eso, ayúdame, Señor Jesús, para siempre estar cerca de Tu amor. Y te pido, Señor, que me guíes y me acompañes, sobre todo en esos momentos en los que me sienta perdido, en los que no sepa hacia dónde ir o qué es lo que tengo que hacer. Ilumina mi mente con la luz del Espíritu Santo para que siempre y en todo momento yo pueda enfocarme en las cosas más bonitas y más maravillosas del mundo mundial. Te pido también, Señor, con todo mi corazón que en este día Tu mano poderosa me acompañe y me proteja para que de esa manera no tenga yo nada de qué temer, nada de qué angustiarme, sino al contrario, que me sienta lleno de paz, de alegría, de esperanza y de gran satisfacción. Te pido también, Señor Jesús, que me cuides y protejas, por favor, de todas las personas chismosas, de todas las personas que les gusta hacer daño con su lengua o inventar historias para lastimar a los demás. De ellos y de ellas, cuídame y protégeme, Señor, para que no me hagan daño ni a mi familia ni a mí. Concédeme, te lo pido también, un trabajo digno para que pueda cuidar a mi familia, para que gane lo suficiente y de esa manera no nos falte casa, vestido y sustento. Ayúdame, Señor, y dame las fuerzas que me faltan para trabajar todos los días con ánimo, con esperanza, con generosidad y de esa manera descubra todos los días que si tú me das fuerzas voy a poder seguir adelante. Hay veces, Señor, en que siento que ya no puedo caminar, pero si tú me fortaleces estoy seguro que podré continuar. Además, te suplico, por favor, que protejas mi hogar, que nada ni nadie atente contra él, que el día de hoy nos sintamos tranquilos, nos sintamos felices, sabiendo que estamos en un hogar muy protegido y muy bendecido, y por lo tanto no hay nada de que temer, sino solamente confiar en tu amor y en tu santa misericordia. Te pido también, Señor, que en este día te manifiestes a toda mi familia y en especial a mí, que en esta jornada podamos sentir tu presencia amorosa, podamos sentir tu abrazo celestial, podamos sentir tu amor. Tú sabes, Señor, que creo mucho en ti y que te amo con todo mi corazón, pero hay veces, en especial en este día, en que quiero sentir tu amor, tu presencia. Lléname, por favor, te lo suplico, de ese abrazo fraternal para poder sentirte aquí, a mi lado, muy cerquita de mí, y de esa manera sentirme la persona más dichosa y más bendecida del mundo mundial. Y te doy gracias, Padre mío, por todo lo que harás en mi vida el día de hoy. Estoy seguro de que cosas hermosas y maravillosas van a suceder. Estoy totalmente convencido de que en esta jornada nada saldrá mal, porque estoy en tus manos, Señor, y eso para mí es la mejor garantía de que me esperan cosas hermosas y totalmente maravillosas. Señor, yo creo en ti. Señor, yo confío en ti. Señor, yo espero en ti, porque tú eres mi buen pastor, y creo firmemente en lo que el Salmo nos dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas, y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero, con amor de su nombre, y aunque cruce por cañadas oscuras, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor, y tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, y unjes con óleo mi cabeza, y mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu gracia, Señor, me acompañarán a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y yo sé, Señor, que en este día tú serás mi pastor, y por lo tanto no hay nada que temer, sino solamente confiar en ti, esperar en ti, y amarte con todo mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, gracias por escuchar mi oración. Estoy totalmente convencido de que en este día me ayudarás para que todo salga bien. Amén y Aleluya. Yo soy el Padre Sergio, y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. No se te olvide regalarme un me gusta y compartir esta oración. Gracias, y que Dios te lo pague. Amén. Gracias. 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 Gracias.